Eso es un dolor profundo porque es un dolor también quizás con el criterio de periodistas, el criterio de venezolanas, el criterio de ser humano. La perfección, el perfeccionismo. A mí eso me hizo mucho daño. Entonces a nosotros nos falta más humanidad. Este programa es presentado por INERX Increases Her Growth Open Insurances Hola, ¿cómo están? Gracias por seguir allí, por seguir apoyando el programa, por seguir suscribiéndose, pues dándole las notificaciones, activando allí los comentarios. Gracias, de verdad. Nuevamente estoy en Miami feliz, feliz en esta oportunidad de reencontrarme con amigos, con personas y profesionales a quienes admiro profundamente, de quienes aprendí mis inicios en la radio. En este caso, ver la ética, el compromiso con el trabajo. Uno entiende hoy por hoy por qué las personas siguen estando donde están, tienen una credibilidad absoluta en tiempos tan importantes, en donde la sinceridad, la autenticidad, el compromiso familiar y con la sociedad, cuando ejerces el periodismo de esa manera, sin duda es irrefutable. La conozco desde hace muchísimo tiempo. Tiene un pacto con la juventud y la belleza y la clase indiscutible. Ella es mi amiga, periodista, locutora, comunicadora social y sobre todo una mujer muy comprometida en general con el mensaje. Gladys Rodríguez. ¡Ay, pero qué bella esa presentación! Gracias, gracias, gracias. Desde la gratitud infinita. ¡Qué lindo mensaje! ¡Ay, bueno, Gladys! Lo tomo desde el cariño a más que nos tenemos. Es verdad. Y la admiración. Y el respeto, sí. ¡Ay, qué bonito! De verdad me emociona mucho porque sin duda estaba comenzando en la radio y te veía entrar, llegar siempre antes de la hora, precisar a tu equipo, revisar tus notas. Pasaba y veía, ¿no? Claro, hacía yo un programa un poquito más fresco, pero tú estabas comprometida con lo que estaba pasando. Sí, de tu casa al estudio de grabación o de, en este caso, de la radio, en tu programa en vivo, había cambiado la noticia, había que revisarlo. Háblame de esa niña chiquita, que a mí me gusta mucho ver eso, ¿cómo era Gladys Rodríguez? ¿Con qué soñaba? ¿Qué la movía? ¿Cuál es tu esencia? Siempre fui muy inquieta, Marían. Siempre. Tres hermanas, la menor y la menor que no se quedaba quieta nunca, que incluso dentro de la dinámica familiar a la que, bueno, por esa inquietud botaba las cosas. Entonces, bueno, hasta se creó más bien hasta, bueno, digamos, la percepción familiar de que yo era un poquito torpe, porque todo lo iba tumbando, todo el mundo iba pisando, todo lo iba tumbando sopa. Estábamos comiendo y a alguien le tumbaba la sopa encima, caliente, cosas así. Y entonces la frase era, ¿quién fue? Qué raro, Gladys. Y eso me fue, fíjate, como marcando, ¿no? Y me fui considerando, o sea, al punto de que cuando yo conozco a Otto, mi esposo, pasa tiempo, ¿ah? Te estoy hablando de que ya en la adultez joven le decías que eso es muy torpe. Y me decían, no, te estás, tú misma te estás etiquetando. Entonces él me empezó a trabajar y eso lo superé. Pero esa dinámica de inquietud tal que yo iba, como te digo, en la familia todo el mundo decía terremotico. Llegó terremotico. Terremotico impertinente, terremotico que decía las cosas a veces en lugares donde no debía. Entonces mi mamá me pelaba los ojos, me decían, en la casa hablamos. Y yo, ay, pero ¿por qué? Porque creo que esa es una característica del periodista. Pero yo no lo sabía. En realidad nunca me, jamás en la vida, me enfoqué a esta área de las comunicaciones. Inicialmente, además, en esa etapa temprana de la niñez, yo pensaba ser ario moza. Entonces mi mamá me decía, mi amor, ¿por qué ario moza? Y yo le digo, porque quiero viajar. Ay, qué cómica. Entonces la manera que yo encontraba más lógica de poder viajar todo el tiempo. Claro, claro, por supuesto. Y era como que laboroso, ¿no? Sí, entonces, bueno, eso fue inicialmente. Después con mis hermanas, que arquitecto las dos, empecé también que yo quería arquitectura, que sin duda me gusta mucho el tema del diseño. Todo lo que tiene que ver con decoración, a mí eso me parece maravilloso. Me atrae y siempre me ha atraído y lo disfruto mucho en mi propio espacio, en mi casa. Y entonces empecé con arquitectura, no sé qué tal. Y mi mamá me decía, hija, la verdad, la verdad, es que por tus características de personalidad, por lo que te veo siempre, por la inventora, por todas las cosas, o sea, por lo impertinente, por la habladora, lo comunicadora que eres, yo te veo comunicadora social. Y ella me fue como más orientando, más bien mi mamá desde los nueve años me fue orientando y yo, bueno, sí, mamá, puedo considerarlo, sí me llama la atención jamás delante de cámaras porque me moría de miedo. Me daba como pena dentro de una extrovertida, pero al mismo tiempo introvertida para ciertas cosas. Eso le pasa mucho a mucha gente, creo. A mí me pasó. Y yo decía, no, yo no aguanto un micrófono, me puedo morir de miedo de estar delante de cámaras. O sea, para mí eso es ponerme en unas tablas como en el teatro, siempre le digo a los actores mi admiración porque eso de sentir la respiración aquí de la gente, es así como que te abruma. Y así fue siempre desde niña, calle, moto, bicicleta, patines, trepar árboles. O sea, medio tomboy. Escondite. Poquito. Todas esas cosas las viví gracias a Dios. Y digo gracias a Dios porque para mí eso es parte del carácter. Sin duda eso me dio a mí también como más seguridad de montar moti con minimoto. Entonces salíamos con mi papá y mi papá llevaba la moto un poquito más grande y ahí mis dos hermanas y yo con mi minimoto. Y todo el recorrido que hacíamos en esa zona, en ese entonces la Trinidad, la Taona no existía como urbanización. Todo eso era terrenos y salíamos a explorar. Ese tipo de cosas yo las viví. De volar aviones con mi papá también porque mi papá siempre quiso un varón y entonces bueno al final él expresó ese deseo con nosotras. Nos llevaba muchas cosas que a mí me encantaron. Gracias a Dios. Y así mezclaba también con la Barbie, mezclaba con las muñecas, mezclaba con las series de televisión como el Chavo de Lochi. Esa fue mi infancia. Creo que muy parecía a la de muchos. Gracias a Dios que la pudimos vivir. Y además la hablas con, se nota que fuiste feliz, se nota que una familia sólida así lo deja saber siempre porque Gladys lo que sí tienes es que has dejado siempre claro lo importante que es tu familia para ti, lo prioritario que es. Estás casada evidentemente con un hombre del mundo del periodismo muy conocido, muy reconocido, Otto Neustadt, tienes dos maravillosos hijos. Es decir, la familia es muy importante a la hora de establecer un compromiso con la sociedad. Siempre dices, la ética, la información veraz, revisarte como mensaje. De nada vale que seas uno frente a la cámara y otro distinto, incoherente en tu casa. Totalmente. Y la familia, para mí el valor de la familia es uno de los esenciales. Está el valor del respeto, el valor de la familia y el amor. Esos tres para mí van en la misma línea. La familia para mí es refugio. La familia para mí es la esencia, es motor. Entonces yo cuando hablo con mis hijos, cuando hablamos mi esposo y yo con mis hijos, les decimos siempre, lo que va a estar siempre ahí para ustedes es la familia. Eso no lo duden. Llena de lo que sea porque no hay familia perfecta. No, con las, con las, obvio, con nuestras debilidades. Es más, a veces decimos, esto parece como una familia funcional. Nos reímos porque a veces tenemos una locura, pero nos reímos y las reconocemos, las reconocemos porque al final no existe ni la perfección, obviamente, ¿no? Y además qué aburrido que no... Que no pase nada, que no haya esas diferencias de opiniones, ¿no? De que va a haber... Importantísimo es para el crecimiento de la familia. El punto es que entiendas que hay diferencias y que tienes que ver cómo lidias con eso y llegas a un momento de un punto de entendimiento, ¿no? De una comunicación, además, con respeto. Sí. Entonces, para mí ese valor fue inculcado desde temprano por mi mamá. Porque mi mamá y mi papá, mi papá era más el proveedor, ¿no? Mi papá de Tucupido, Llanero, se casa con la caraqueña, al final mi mamá siempre fue, creo que copié mucho de la personalidad de mi mamá, emprendedora, bueno, de esas mujeres independientes y de hecho nos inculcó también a nosotras eso, decía independencia, 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 hijas por caridad, más allá de que se casen, lo que sea, ustedes tienen que ser mujeres independientes, fórmense, estudien, hagan su carrera y ejérzanla y que las decisiones que las tomen, las tomen por ustedes, no porque dependen de alguien más. Qué bueno, qué bueno. Eso fue algo, pero sagrado de mi mamá. En los años 80, ¿no? Estarás hablando de eso, por favor. Más o menos, cuando empezamos a escoger carreras y esas cosas. De hecho, mi hermana la mayor se casó temprano y mi mamá le dijo, yo te acepto, te acepto, hoy en día cualquiera se puede casar, y mi mamá, más o menos, o sea, ¿me aceptas qué? Mi hermana en ese momento, rigor, y le dijo, te acepto que te cases solo si terminas la carrera. Porque volvió otra vez con la independencia, o sea, esto es fundamental, que ustedes no dependan de nada, de nadie, que puedan tomar decisiones por ustedes, porque quieren o no, porque es una decisión muy personal, personalísima. Y entonces, bueno, así fue, creo que copié mucho a mi mamá, y al final, desde temprano, ella fue marcándonos, era un matriarcado. Mi papá era, como te digo, el proveedor, que el rigor mayor era él. Cuando hacíamos algo, él es la última instancia, de consulta, de permisos, y de castigos. Y entonces, mi mamá era la que todos los días lidiaba, y eso que trabajaba, era trabajadora de los 14 años. Mi mamá por teléfono, o sea, nunca nos faltó. Eso también lo vi. Entonces, mi mamá siempre decía, la familia y las hermanas, ustedes siempre tienen que estar unidas. Y esas cosas te van marcando. Y de la misma manera, yo le he pasado, igual que mi esposo también tuvo, más o menos, una formación similar, y lo hemos pasado a nuestros hijos, porque sabemos el valor de la familia, en ese sentido. Y familia como la quieras construir. Claro, por supuesto. Porque además, aquí no estamos entrando en esa dinámica, que tú sabes que además, todavía es una polémica, cosa que me parece absurda. El núcleo es familiar, lo que implica una familia, de esos valores como la solidaridad, la lealtad, el compromiso, la responsabilidad, el respeto, esa unión, esa unión que está cita, o debe ser. Yo siempre digo que el hogar, hoguera, que de verdad, donde hay calor, donde tú puedes ir al refugio del guerrero, al descanso del guerrero. Por supuesto, para nadie es secreto, las jornadas extensas, complicadas, dinámicas, cambiantes, que le tocó vivir a Gladys Rodríguez, haciendo el periodismo, la parte reportera, y luego siendo la cara, de los noticieros, más importantes. ¿Qué tanto, te llenaba de valor, justamente eso, saber que cuando llegaras a casa, te quitabas quizás, el traje de periodista? El maquillaje, era lo primero que me quito, me sigo quitando. Se nota, con ese cutis tan bello. No, es una cosa que no puedo, yo llego a la casa, y a veces empiezan todos, tú sabes que si vamos a hacer esta cosa, yo digo, ya va, ya va, ya va, depende, al menos que tenga una actividad, en la que implique que esté todavía regadita, pero si no, le digo, saben lo que tengo que hacer primero, quitarme el maquillaje, porque siento que me, es como que me limita, para mí como, una separación, de la dinámica de trabajo, y soltar. Entonces, sin duda, la familia para mí, ha sido motor, María, o sea, toda la vida, desde que tuve a Mariana, tuve a Alec, es una inmensa responsabilidad, y yo casi no los pude disfrutar en su niñez, igual que mi madre con nosotros, pero busqué las maneras de estar, y que a ellos no les faltara ese amor, y si no se los podía dar, yo se los daba, a mi mamá se los da, a mi hermano, y así, uno se va, ¿no?, apoyando en gente maravillosa, que gracias a Dios, uno puede, bueno, por lo menos tú puedes tener, no siempre se pueden tener, pero bueno, uno busca las maneras, y entonces, yo los veía en la noche, y llegaba a veces muy tarde, pero por supuesto, que para mí ellos siempre han sido energía, motor, sentido, razón de ser, aunque también yo soy razón de ser, o sea, yo, claro, sin perder de vista, claro, pero por supuesto, que uno dice, todo, ¿qué quieres?, es como la naturaleza del ser, de la existencia, ¿no?, y en la procreación, entonces tú dices, ahora les quiero dar todo, lo mejor de mí, y dejarles todo, lo mejor de mí, y entonces se vuelve un motor, las palabras se les lleve el viento, sí, y entonces para mí ellos eran eso, o sea, un motor todo el tiempo, y ese amor, en general, a la familia, a mis afectos, y a un país, a un país que quiero ver mejor, obviamente, también ha sido un motor de esas luchas, y de arriesgar muchas veces, como muchos. Oye, Gladys, seguro que sí, y dar la cara con la mejor, o sea, que se sienta que estás respetando lo que está sucediendo, siempre dar una buena noticia, es muy fácil, te tocó dar noticias muy poco agradables, muchas. ¿Cómo las transitabas? ¿Cómo las procesabas? A veces con lágrimas, lo que pasa es que la gente no las veía, pero yo creo que varias veces me tocó secarme lágrimas, después de darla, o antes de darla, con lo de Radio Caracas Televisión, nosotros hicimos, ¿te acuerdas? toda la campaña del movimiento de, bueno, de periodismo, era en contra del cierre de Radio Caracas Televisión, y se creó una dinámica de calle, y estábamos los periodistas como llevando la batuta, porque era la lucha por la libertad de expresión, y lo que implica que cierres un medio, más allá de que te guste o no te guste, esa pluralidad que se afecta, sabemos las consecuencias que tiene para un país, entonces, ahí empezó esa lucha, uno no perdía la esperanza, yo me acuerdo patear calle, incluso vivir situaciones riesgosas, que a veces decía, pero ustedes también de dónde estamos metidos, y reflexionábamos al respecto, pero como tienes un propósito mayor, que era ver cómo hacíamos para que eso no ocurriera, para que Chávez no ejecutara esa decisión, que al final, cuando me tocaba, estaba yo comentando ese día, narrando ese día, la noticia esperando el momento, la apagada de la señal, y cuando pasó, me fui en llanto, pero como bebé, cuando jipeas y todo, y yo, porque cuando lo vi en negro, fue así como toda una película, tú la sabes, que tú dices, lo viví, lo viví, lo viví, vengo luchando, luchando, y se acabó, entonces, en ese momento, yo lloré durísimo, y le dije, no puedo, primera vez, fíjate, y he pasado otras situaciones muy difíciles, incluso hasta en lo personal, y ese día, decía, no me salen las palabras, o sea, me siento, no es fracaso, es un dolor profundo, porque es un dolor, también quizás, con el criterio de periodistas, es el criterio de venezolanas, es el criterio de ser humano, que luchó, y no logró, y la periodista y la ciudadana, que sabe lo que se estaba perdiendo, una ventana importante, además, estamos hablando de un ícono, en el caso de la televisión venezolana, que ya han cambiado las cosas, que le ha tocado replantearse, digamos que, redefinir, lo que me imagino yo, va a ser ahora la televisión tradicional, con toda esta competencia, que hay en las plataformas digitales, pero eso fue dolorosísimo, y me dieron chance, me dejaron que me recuperara, y después guapié, y dije, ok, vamos, tú puedes, porque además, también hay otra que siempre ha aplicado a mi vida, y sobre todo esta, que es la típica frase, el show debe continuar, y listo, y seguí, pero fueron, si te pones el traje de, si, no fue muy largo el momento, pero lloré profundo, amargo, y seguí después, y así me ha pasado muchas veces, y esa frase me la inculcó, Laura Valdivieso, que fue mi mentora, y siempre le doy, en todas las entrevistas, la menciono, porque es una manera de honrarla, Laura, cuando nunca pensé, que iba a ser comunicadora social, menos trabajar delante de cámara, delante de un micrófono, delante de televisión, y menos en periodismo, ella fue la que pensó en mí, estando recién graduada de la universidad, estaba trabajando como productora independiente de comerciales, y ella me llamó, no éramos tan amigas en ese momento, y me dijo, mira, quiero que hagas este casting, que sea para narradora de noticias, están dejando el puesto en benefición, en la mañana, en el noticiero de la mañana, y le dije, no, Laura, no, me muero de miedo, solo me lo dices, y tiemblo, se me va la respiración, y me dijo, lo vas a hacer, lo vas a hacer, porque además estoy segura que te va a ir muy bien, tienes la capacidad, confía en ti, confía en mí, lo vas a hacer por mí, y ya veremos qué pasa con ese casting, y al casting, bueno, el cuento corto es, que ella me llamó a los dos días, tres días, y me dijo, ok, listo, estás sentada, porque eres favorita, y a los tres días me dijo, fuiste escogida, y el lunes arrancas, en vivo con Carlos Fernández, le dije, yo a ti te voy a matar, o sea, ¿cómo te explico que no lo voy a hacer? Y me dice, no mi amor, usted lo va a hacer, porque las oportunidades no se les deja pasar, así es, después verás qué haces, vamos a partir por la mitad, Laura, que bonito, o sea, yo todavía hasta eso de hoy, ella siempre, cuando teníamos situaciones, porque trabajamos juntas en Benevisión, como productora de ella, y en este caso como Ancla, finalmente me enamoré del periódico audiovisual, y que estoy, 30 años después, pero el cuento corto es que ella me decía, el show debe continuar, usted se seca las lágrimas, se para ahí, y así fue siempre, incluso el día que me enteré que ella había muerto, yo estaba, y no entendía el mensaje, le decía, no puedo, Laura, este duelo es duro, y cuando vi, eso fue una señal interna entre ella y yo, le dije, ya entiendo el mensaje, el show debe continuar, te dedico este noticiero. Wow, que increíble lo que cuentas, porque la gente ve la cara, que se expone a diario, pero desconoce todos los procesos que hay que vivir, los mentores, esas veces en donde dudas, si de verdad estás hecho para eso, en donde regresas, porque te vuelve a llamar la pasión, y eso que dices tú, esa oportunidad, esa persona que siempre uno recordara porque creyó en uno, porque te dieron las palabras correctas, haces eso con tu gente, has replicado un poco esa fórmula. Todo el tiempo, todo el tiempo, no me consigo sin dar lo mejor de mí al otro, o sea, sin, además pasar lo que he aprendido, que además otros me han enseñado a mí, algunas cosas, bueno, también yo las he ido desarrollando dentro de ese aprendizaje, que al final es parte de un equipo, porque es mentira, y si hay, no, yo no sé aprendida, no existe, entonces siempre hay alguien que te tiende la mano, y para mí eso es inolvidable. Me decías el síndrome del number one, ¿no? Bueno, yo no puedo con los number one, ya, ya, yo, en un momento de la vida en que a lo mejor pasé por ahí también, y de verdad que, porque mi mamá siempre me dijo también, si no lo vas a hacer bien, no lo hagas, por eso hacerlo mal, a media, hijita, no, y eso lo decía mucho en la casa, cuando nos mandaba a limpiar, ah, esto está mal, si lo vas a hacer así, no lo hagas, y así se lo aplico a mis hijos también, pero eso quizá, y dentro de, sin darme cuenta, fue desarrollando una característica no tan positiva, que fue la perfección, el perfeccionismo, a mí me hizo mucho daño, entonces en ese perfeccionismo era, tengo que hacerlo bien, tengo que ser la mejor, y después me di cuenta que estaba entrampada, en un círculo nada saludable, de flagelación, porque cada error que cometía, era para mí, o sea, era, era el error, puede ser una tontería, pero el error, yo pasaba tres días, que me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, y entonces, bueno, cuando finalmente, yo paso por un proceso de depresiones, todo lo que vivimos en Venezuela, circunstancias que te, que te hacen, como siempre digo, la frase popular que me encanta, que te caiga la locha, sí, me cayó la locha, y dije, ¿qué es esto? pero eso no es vida, era como una vida en automático, y entonces había que cumplir con todo, y ese, y no, solté, pero solté un punto, de que ya yo, o sea, me doy cuenta, y digo, qué rico, gracias a Dios, por permitirme reírme de mí misma, veo a los number one, y digo, ay, qué desgaste, qué fastidio, y nadie escarmienta en cuerpos, no, no, nadie aprende, no, no, esa no existe, entonces uno tiene que lidiar con eso, y sí, la verdad es que marco distancia, ya ahorita, no pierdo tiempo, no me agoto, no dejo que me roben la paz, veo a distancia y digo, bueno, ¿cuándo le va a caer la locha? porque de verdad que la vida es tan corta, y esto es tan, es tan efímero, entonces el que se cree, la verdad es que, ya tú dices, mi amor, vamos a aterrizar, esto es tierrita, todos somos, y eso sí, también es una máxima, para mí todo el mundo es importante, no concibo, si no es en trabajo en equipo, ¿entiendes? porque al final es el equipo el que logra, o sea, no es que hay, no, porque tú ves gente que se siente que, bueno, no, gracias a él, y tú dices gracias a, y ya va, tú te volteaste a ver todo el gentío que estaba a tu alrededor, de una u otra manera, por tanto, para que ese producto quedara como todos esperaban, y como tú esperabas, entonces sin duda, este, todo eso te va sumando a tu vida, y eso yo lo valoro mucho, y así como lo valoro para lo que ha sido mi vida, busco de la misma manera, trasladarlo a todas las personas con la confianza, que sabes, que yo viví desde el agradecimiento, de lo que yo pude vivir con gente maravillosa, entonces digo, bueno, el que pase, yo pase por la vida de alguien, o pase por mi vida, que por lo menos que le quede la satisfacción de sentir, que trate de darle lo mejor de mí, y que, y que donde, para lo que necesitara, iba a estar ahí, y la confianza, y siempre, he empujado a unos cuantos, le digo, ya, confío, vamos, vamos que tienes la capacidad, que bonito, que bonito, y si no la tienes, bueno, vamos construyéndolo, que bonito, eso se va haciendo, porque nadie lo hace aprendido, y no es que yo, o sea, si quieres revisa mi material, de la primera vez, como narrar noticia, con la voz, toda, que bella, que bella, tú sabes que, bueno, ejemplo de eso, yo no sé si la gente lo sabe, pero, cuando trabajamos juntos en la radio, tu asistente de producción, era Shirley Bernaghi, y, y ella estaba ahí aprendiendo, o sea, que es decir que, tener esos mentores, esas referencias, es muy importante, a mí me pasó lo mismo, igual cuando entré a ganarnos, de arte y espectáculos, en el observador, Tinedo estaba, en la misión estelar, y yo me lo volteé a ver, y dice, Tinedo, por favor, dime cómo se hace eso, Tinedo, está bien tal cosa, la proyección de la voz y tal, y siempre con aquellos actos de generosidad, porque, era una generación, y un tipo de, de, de persona comprometido, no había ese egoísmo, entendían que debían trasladar, es un legado, tienes que dar, tienes que seguir como una cadena, no te ves quedándote con la información, para mí no es, es que además la satisfacción, yo siempre, ahorita, bueno, en la media que uno va sumando años, ya uno va viendo también, tu equipo de trabajo tiene 20, y tú dices, son mis sobrinas, son mis sobrinos, o sea, ya, hay que reconocer que tengo, entonces digo, sobrinas, vamos, entonces ellas se ríen, pero al final, imagínate tú, es como una familia, entonces tú dices, ¿cómo es tu familia? o sea, al contrario, le ves además que los ojitos le brillan, y que quiere crecer, quiere comer su mundo, ¿cómo no lo vas a ayudar? qué lindo además cuando empiezas a ver esas satisfacciones, ¿sabes? de cada logro que van, sí, adquiriendo, que van, bueno, avanzando en metas, y tú dices, te celebro, porque además de una u otra forma fui parte, qué rico ser parte, qué rico sumarle a la vida del otro, no restarle, por la gente que le resta, o la gente que pasa sin pena ni gloria, es verdad, y por eso tienes la vida que tienes, tienes una vida, gracias a Dios, una estabilidad en tu hogar, eres una mujer feliz, alegre, que hace lo que le gusta, que sigue vigente en los medios, con una credibilidad absoluta, luces hermosas, siempre hace por eso, tienes un estilo que la gente, de verdad, o sea, ese pelo siempre, la gente lo diga impecable, alguien me comentaba, ella tiene muchísima clase, y yo decía, sí, tiene muchísima clase, porque marcaste de verdad un hito, un antes y un después, en la imagen, de cómo narrar noticias, no sé cómo, porque eso es un lenguaje, eso es un, estás emitiendo un mensaje, si no distraías a la gente, sí, fue toda una dinámica, correcto, cuéntame cómo llegas a entender que eso era así, referencia para mí fue Jorge Ramos, por ejemplo, sabes que uno toma referencias, el amor puede ser, sí, como dices tú, referencia para alguien más, pero para mí también hubo referencias, de lo que sí, lo que no, porque también de lo que no, vas aprendiendo, eso no lo quiero hacer, eso no me gusta, y definitivamente eso no lo voy a tratar de copiar, y hasta que creas tu estilo, a mí Jorge Ramos, desde el primer día que empecé a revisar, cuando me tocó esta manera intempestiva, de empezar a ser narradora de noticias, y decía, ¿qué hago? entonces la frase de mi mamá, si lo vas a hacer, hazlo bien, ok, no lo voy a hacer mal, no existe, entonces vamos a revisar el escenario, a ver quiénes son los que me llaman la atención, dentro de ese estilo de narrar noticias, que yo sí creo que debe, ¿no? que ser diferente, no acartonado, entonces ahí vi a Jorge Ramos, empecé a estudiar a Jorge Ramos, y decía, wow, es un tipo súper espontáneo, me encanta, se siente que tiene personalidad, que tiene carácter, no sé qué, pero al mismo tiempo es afable, cercano, y así fui como analizándolo, y fui poco a poco incorporando cosas a mi estilo, hasta que yo fui creando mi estilo, dentro de eso, como tú dices, ese rigor de que la noticia es primero, que no soy protagonista, yo, sino que es la noticia, ahora yo debo acompañarla, con una serie de elementos, que no distraigan la noticia, entonces ahí se empezó a crear un estilo también, el cabello licito, todos los días es exactamente igual, el maquillaje era exactamente el mismo, Mariana, yo no cambié nunca el maquillaje, ni el color de la boca, y tú crees que alguien se dio cuenta, los arcillos eran argollas, pero todo muy simple, nada que además hiciera ruido, las uñas exactamente igual, todo el tiempo, la ropa era lo único que yo cambiaba, y que a veces, dentro de tantas cosas que había que usar, yo me paraba frente al cuero, y era combinar, y hacía toda una estrategia diaria, esto va con esto, y así, y ahí distraigo, y listo, y así fue que fui creando, durante 15 años, bueno, todo ese atuendo, para el día a día, pero siempre con la máxima, de no distraigas, y aporta por supuesto, la mayor seguridad, la lectura era muy importante, con el pronto, y que la gente sintiera, que yo le estaba hablando, que le estaba narrando algo, muy leído, la comunicación además, como dicen efectiva, si estás contando algo, un drama, tú no puedes estar, como pasa muchas veces, pues narrando, todo con una sonrisa, entonces, es una contradicción, la gente, más o menos, que ya está entendiendo, lo que está leyendo, porque está hablando de muertos, y está con una sonrisa en la boca, entonces, cosas como esa, tú sabes cuándo sonreír, o cuándo vas a estar, con la seriedad absoluta, con ironías, algunos gestos, sin necesidad de agregar muchas palabras, yo decía muchas veces más, con la expresión, o el silencio, pero ya a mis 54, estoy más en la etapa, del periodismo de opinión, las entrevistas, son más conversaciones, con así lo veo, ¿no? Sí, cuéntame, ese rigor de la información, ¿cómo hiciste esa transición a las plataformas? Ahí voy todavía, estoy transitando, cambian, es que cambian, justamente, cambian el cariño, y uno siente que, te toma mucho tiempo, y además, me impresiona la gente que está metida de cabeza, creo que hay que equilibrar, obviamente, como todo en la vida, el equilibrio es fundamental, entonces, hay que ver cómo logras estar ahí, porque son importantes, para todo el mundo en general, son ventanas que te permiten, además, comunicar, y uno como comunicador, no puedes aprovechar ninguna, y más esas que tienen mucha fuerza, la atención está muy, o sea, hoy en día está más puesta, creo yo ahí, que en lo tradicional, pero son todos complementos, entonces, bueno, como equilibras eso, para no descuidar tu parte personal, para no descuidar la familia, y admiro a las que están como de cabeza, que yo digo, y tendrán vida personal, tendrán vida, porque yo, hay momentos donde digo, no, no, mi vida personal, o sea, eso sí, es aquí contigo, ahora, que registremos un momentico de este aquí contigo, chévere, porque además, después voy a, a lo mejor lo comparto, y es un momentico, pero es la conexión, es la, es el, el conectar con el tiempo presente, eso también lo aprendí hace ya cierto tiempo, y no dejo de disfrutar el momento, después veo, como lo publico, como estoy, pero no es que voy a sacrificar, ese tiempo presente, y ese minuto a minuto, que es lo que uno tiene. Que es lo importante, también tienes dos, dos amores gatunos, ¿no? Dos amores gatunos que, me descubrí gatunos. Oye, de verdad, Gladys, porque las mascotas, los animales en general, tienen, hay una conexión distinta, la, que tiene de repente, obviamente con los humanos, ¿no? Con los miembros humanos de la familia, los gatos para ti, ¿qué significan? Son miembros de mi familia, me he dado cuenta, el amor es infinito, no sabes, yo le digo a la gente, el que no tiene animales, no sabe de qué se está perdiendo, el amor incondicional de un animal, es perro, gato, discrepo ya, y hace cierto tiempo, de tener un pajarito en una jaula, no lo entiendo, de verdad que no entiendo ese tipo de, esas maneras de disfrutar, hay gente que tiene una ave en la casa, pero la tiene suelta, pero igual el ave es como para, espacios mucho más grandes, es para que esté libre, el gato si puede ser más domesticado, igual que el perro, y felices con uno, y me descubrí porque sin duda, o sea, sí, siempre fui, pero dejé de pensar en ser gatuna, durante muchos años de mi vida, desde la infancia mi mamá tenía, y me fascinaba, muñeca y linda, eran mis muñeces, eran mis dos gatos, y después pasaron los años, y más nunca tuve, y mi hija fue un día que dijo, mamá vamos a adoptar un gatico, y yo hijita, pero es con el trabajo, con todo lo que tenemos, mamá siempre habrá tiempo, el que quiere puede, y fuimos y conseguimos a Cusco, y así llega a Cusco, después de nuestras vidas, Cusco nos marcó durante cinco años, y duró solo cinco años, murió cuando yo hice ese tránsito para acá, a los quince días, la noticia fue que estaba de repente, enfermo así de la nada, y a los cinco días ya estaba muerto, y eso fue un dolor Marían, tal cual como el de cualquier familiar, o sea, yo viví un duelo, y todavía yo veo los videos, y todavía lloro por Cusco, y una de las conversaciones que yo tenía con Cusco, porque empecé a publicarlo, él llegó justo cuando empecé yo como a familiarizarme más con las redes sociales, y empecé a publicarlo a él, y la gente hizo una conexión que hasta el sol de hoy mucha gente me dice, Cusco, inolvidable, el Lord, yo le decía el Lord porque era como un Lord, le digo, tú cumpliste una misión, porque tú le hiciste incluso ver a gente que no, le tenías tan miedo a los gatos, todavía hay gente que le puede tener miedo, y sí, mantiene esa resistencia, pero otros que decían que el gato no, que con el gato no se podía hacer nada, empezaste a generar un vínculo, y hubo más conciencia, mucha gente me empezó a escribir sobre la conciencia que les estaba generando Cusco, ¿no? Hacía particularmente los gatos y los animales en general, el cuidado y lo que ellos dan, lo que te pueden dar en la vida, y bueno, ese ser vivo que debes cuidar, y le dije, mi amor, cinco años, esa fue tu misión, creo, conmigo, creo que en realidad me adoptaste, y fuiste yo, fui tu vínculo, tu manera de llevar ese mensaje a la gente, y bueno, ahora tengo a vos, y a mía, y mi esposa y todos se ríen, porque obvio soy muy consentidora, y cada día se van como humanizando más, sabes que ellos van detrás del perro, en humanización, en domesticación, y yo digo, bueno, mi amor, si tuviese más o menos el tiempo que ya tiene el perro, yo creo que te abrirían la puerta, y te dirían, buenas, que vienes a hacer mi casa, porque obviamente esa es su casa, no es mi casa, pero no sabe lo que me divierto, debe ser bellísimo vivirlo, no sabe, es terapia, claro que sí, claro que sí, que bueno, y habla mucho de ti, la dije eso, porque evidentemente, el querer un animal, cuidarlo, y entender que tiene un paso importante por la vida, que tiene una misión, y que además necesita ser cuidados, la nobleza, todas sus necesidades, que le deja el animal, que a veces dicen, por eso es que esa frase tan famosa, que mientras más conozco al hombre, más quiero a mi animal, a mi perro, o a mi gato, porque es que ves unas respuestas del animal, que tú dices, una incondicionalidad, que a veces no la ves en los humanos, entonces a nosotros nos falta más humanidad, a los seres humanos nos falta más humanidad, y esa es parte de mi trabajo también, con Así lo veo, de ver cómo despertamos lo mejor de nosotros, porque si está ahí, obviamente, pero también las circunstancias, los factores muchas veces van incidiendo, para que alguien se vuelva, sabe, como que termine ocultando, su verdadero yo, y esa esencia, esa nobleza que muchos tienen, pero que a veces no afloran, por miedo hasta a ser heridos, porque han sido ya maltratados, entonces bueno, uno trata de una u otra manera de comunicarlo, que también a mí me han enseñado, con un curso como la ontología del ser, o sea, el coaching ontológico a mí me ayudó mucho, y lo he ido poniendo en práctica, y cuando te vas poniendo en práctica, Mariana, tú dices, ¿cómo no comunicar esto? Exacto. Cuando ves los resultados, tú dices, ¿cómo no comunicar esto? y que a otras personas, también se les abra el panorama. Sí, porque somos al final creadores, creadores de nuestra propia existencia, dadores de amor, siempre digo, por más amor y por menos odio, en tiempos en donde, pareciera que, que destruir está de moda, y mantenerse allí firme, no es fácil. Sí, uno reflexiona mucho y dice, Dios mío, pero ¿qué nos pasa? De verdad que cada cosa que te sorprende, pero también así, volteas y ves unos niveles de nobleza, también que tú dices, bueno, te reconcilian, y dicen, no, los buenos somos más, yo sí creo en esa frase, los buenos, lo que pasa es que los malos, por llamarlos así de alguna manera, aunque sí, hay gente que es como muy monstruo, muy monstruico, pero los malos, creo que al final, lo que pasa es que lo que hacen, hace mucho ruido. Claro. Entonces, ahí sientes que, wow, porque obviamente hacer daño, la huella puede ser muy profunda. Sí, lo sé, lo sé de tu accionar, de tu, de tu caminar por este mundo, porque siempre tuviste una palabra amiga, Gladys como la venta alcohol, que es así, trabajar con ella, verla trabajar, es decir, ups, hay que elevar los estándares, o sea, con razón, esto no es muy improvisado, afable, amigable, siempre, en los espacios en donde llegas, te quiero un montón, fue un placer hablar contigo, la conversación, la fecha del café, que, ay verdad, a qué hora sale, bueno, esto sale en plataforma, o el vino, pues, no es muy temprano, exacto, ahorita estamos grabando muy temprano, café, te quiero de verdad, 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 y también, me encanta esta etapa, la celebro, que te vaya, bueno, muy bien con esto, y con todo lo que hagas, obviamente, que emprendas de tu vida, es una persona maravillosa, también, porque ella habló de mí, pero yo no he hablado de ella, y puedo aprovechar, verdad, para decir que es un ser muy noble, que es una persona con un corazón gigante, que es profesional, que, bueno, eso procura siempre hacer todo bien, obviamente, dar lo mejor de ella, pero también, dentro de esa visión, de ver cómo le aporta a los demás, y hace a los demás felices, no es desde el egoísmo, gracias, sino todo lo contrario, es de ver cómo hace al otro feliz, dentro de lo que está haciendo, y eso lo celebro, y por eso, bueno, estamos también, creo que sentadas, porque la gente se busca, la gente se busca, sí, uno termina en estas edades, como que siendo más, yo no sé si es selectivo, pero te distancias de aquellas personas, con las que sientes, no puedes resonar en ese sentido, y todo lo contrario, te acercas a quienes dicen, estás en la misma línea, o sea, estás como en la misma búsqueda, del ser, no el parecer, así es, y justo como dijiste, que eres más selectiva, me honra mucho ser parte de tus amigos selectivos, todo lo mejor, me encantó esta conversación, que bella, gracias, la disfruté, y a todos les encantas tú también, besitos a Otto, a Mariana, a Alec, igual a tu familia, son todos bellos, gracias, así que bella, no, estos piropos no me van a terminar nunca, te quiero mi Gladys Rodríguez, gracias a ustedes también, por haber estado aquí, escuchando esta conversación, que viene del corazón, de la sinceridad, de la autenticidad, aquí no hay guión, aquí gracias a Dios, no se dijeron malas noticias, hemos transitado, cada una de nuestras vidas, y ahora nos junta, la ciudad de Miami, y me alegra mucho, haber aprendido lo que aprendí, el tiempo que pude estar cerca, del trabajo de Gladys Rodríguez, se les quieren mucho, se cuidan, nos vemos a la próxima, ahora los lenguajes de plataforma, activar las notificaciones, darle like, y suscribirse, nos vemos pronto, por favor.